¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué puedo yo hacer enamorado sin mirar lejos de donde ella está? ¿Y ahora qué puedo yo hacer enamorado con las ganas que tengo de irla a buscar? Con las ganas de irla a buscar, yo no sé si me esperará Guatemala está en el centro de una flor Una flor que el mismo Dios la cultivó Para el que tenga la suerte como yo de conocerte Guatemala me has robado el corazón ¿Y ahora qué puedo yo hacer enamorado sin mirar lejos de donde ella está? ¿Y ahora qué puedo yo hacer enamorado con las ganas que tengo de irla a buscar? Con las ganas de irla a buscar Yo no sé si me esperará Así es el amor Bonito Pero cómo se sufre cuando se quiere Por qué puedo yo hacer enamorado sin mirar lejos de donde ella está? ¡Gracias! Por qué puedo yo hacer enamorado sin mirar lejos de donde ella está? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.